¡Bum! 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 Yo te acompaño el último acá. Ese es el mensaje de mi, no estoy salvada. Entonces puede ser que vengo pa' matar. Yo tengo po' esto, vos napa. Vos querés hacerlo, pero este la verga me va a jalar. ¿Vos lo entendés? Esa es cara, cara. Yo soy calabalusa, pero tu blusa se desgasta. ¿Vos lo entendés? Capaz que vos no tenés nafta. Este auto viene rápido y así conoce la plaza. ¿Ves? ¿Vos lo entendés? Yo es tu duro. Vos querés hacerlo, perro. Yo soy del gran mundo. Vos querés atravesarme, no. Vos te chocas, te azotas con mis puños en el beatbox. ¡Bum! Vos querés hacerlo, perro. Vos te guías de boca en boca, no. Pero sabés que te tira los dedos. Vos querés hacerlo, toco tu número. El uno, no. Yo soy el uno. Vos querés hacerlo. Yo no te escudo, no. Y en mi lista te tacho. ¡Bum! 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 Yo soy el hermano, sabés que le gano no te habla. Sabés que de este rap no aguanta la caravana. Este dice que es el número uno. Claro, hermano, si damos vuelta pata para arriba la tabla. Pero sabés cómo va. Y más bares sabés que en esta mierda vos te vas. Porque sabés que te va a estallar. Te pusiste bares porque tu sueño es estar allá. Pero vas a dar. No le entendiste el hombre. No le entendiste el hombre. Espíjate que no marcas. Vos te creés hombre. Pero sabés que en esta mierda vas a perder. No te creas hombre. Si sos un trabuco y terminás siendo una mujer. Pero bueno, sabés que te voy a maltratar. No. Ni una menos. Eso lo voy a aplicar. Pero bueno, sabés que te voy a aplicar. Cada rima que se estalla en la batalla no vas a capturar. Te voy a fisurar el cráneo. Píjate que te hago daño. Te vas cerrando en el baño. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. ¡Dale el beat de Kobe! Yo se la acompaño hermano. No, nada. Mucho. Eso es mucho pedir, varones. En esto lo hago así. Fíjate en la oración. Porque yo tengo en el rap inspiración. También oración. No te conozco bares. Pero me parece que sos un mocho más de este montón. Pero bueno, sabés que en esto yo te estallo. No voy a querer rapear en las manos o yo te estallo. Este dice que era yo, vos te tacho. Sos un mocho más un montón de la 25 de mayo. Pero bueno, en esta mierda te espera. Sos un mocho que ranchea allá, antes en la ribera. Pero bueno, sabés que es la complicada. Vos sos uno de esos que va a rapear por conseguir una mina. En cambio, no. Yo soy de lo real. Lo que rancha, aunque llueva, truena. Yo rancho igual. Pero bueno, sabés que en esto yo te calcino. Rancho igual tomando coca. Yo tomo vino. Pero bueno, sabés. ¿Cómo lo que vamos a matar? Manto, mi familia. Ey. Ey. Pero me das cuenta que voy atrás de más. Entonces yo vengo para tirar atrás. Vos querés hacerlo, pero a saber no aguantaste. Pongo el mozal y base para siempre te voy a matar. Ey. Sabés que vengo. Te acribillo. Menciona a la ribera cualquiera en estipillo. Vos sabés que vengo. Te quedas pillo. Pasa meredillo. Disfrutalo. Te aplazo como caigo. Ey. A ti no lo entendés. No comprendés. Vos querés hacerlo. El gallego va a prender. Yo me tomo un flow que viene paso. Nada que en el acero. Mando arriba a la bajo. El dicho morirá. Ey. Viste como vengo. Yo la clavo. Vengo de Santa Fe. La fe se te fue hermano. Viste como viene. Y así va. Esperanza no te alcanza en la balanza. Tu cerebro queda allá. Y viste. Aplausos. ¿Qué viste? Aplausos para el video. Kobe loco. Que se lo aguantó. 1, 2, 1. 3, 2, 1. Réplica. Tira otro B Kobe ahora. Los gordos tienen que empezar a tirar B ahora. Bop. 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 Dale. 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 Bop. Ok, mames. Sabes que yo puedo rapear. Vos sabes que vengo así. Lo puedo demostrar. Yo vengo de la 25 de mayo. En la casa de gobierno. Donde los plusters vamos a rapear. Ey. Viste. Así se aplica mal bro. Fros querés hacerlo. Si querés pasame en este blon. Vos sabes que vengo. Te rolo. Te prendo. Te apago. Vos sabes que vengo. Tú neblonas. Ya se acabó. Viste. Así suena. No entendés en chiste. Lo viste. Perdiste la visite. Conmigo no pudiste. Viste como viene así. No enganchas. Es chiste, pero si le digo chiste con el guisarreal, lo nombrá este, viste, o es un pibe, pero no lo entiende, está triste, porque su tía es gris y vos lo perdiste, viste, así va, me lo puedo captar, yo rancho con trueno y los trueno los puedo largar, doble A represento. En el bar te voy a mostrar que en el instrumental soy hardcore, fíjate que te voy a mostrar, soy veloz, hoy no va a calcinar tu voz, está al lado de la casa del gobierno, yo mientras esté más lejos mejor, pero bueno, sabés cómo va, en la rima, en la rima, sabés, te voy a calcinar, porque el hago así, fíjate como mi rima es poesía, lo tuyo es estar al lado de la casa del gobierno y enfrente de una comisaría, para estar juzgando, fíjate como el rima es intercalado, pero no, sabés que te voy a dejar de lado, porque en el rap sabemos que los mochos quedan cuadrados de lado, no, en esto, fíjate, va a rapear, pero en la ranchada yo rampeo igual, pero esto, fíjate como es chato, yo rapeo con eso lo que hacen b-boy, pintan grafitis. Aplausos, oveja, para la batalla, habés jurado la apuesta de 3, 2, 1, pasa Licho.